La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, presentó la mañana de este miércoles 23 de junio un informe actualizado sobre el escalamiento de la represión en Nicaragua. El informe da cuenta de la persecución penal que el régimen Ortega Murillo ha desatado contra cinco aspirantes presidenciales, líderes opositores, empresarios y periodistas. Entrevistamos a la comisionada Urrejola y esto fue lo que nos dijo. Gracias por esta entrevista, comisionada. ¿Qué implica desde la perspectiva de los derechos humanos que exista en esta nueva fase represiva en Nicaragua una persecución penal contra opositores, defensores de derechos humanos y periodistas? Bueno, la verdad que esta es una situación, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, en primer lugar el tema de la criminalización y la persecución a defensores y defensoras de derechos humanos y a periodistas. Lamentablemente ha sido un patrón en Nicaragua en los últimos años, obviamente con periodos donde eso se ha intensificado más que en otros momentos, pero es una situación que la comisión ha estado denunciando de manera permanente, con distintos mecanismos de hostigamiento y persecución y criminalización. Nosotros hemos denunciado, por ejemplo, tenemos un informe sobre personas privadas de libertad en Nicaragua, hemos denunciado la existencia de al menos 124 personas que siguen privadas de libertad en el contexto de las protestas, hemos ido señalando que alrededor de 1.200 personas durante todo este contexto, desde el inicio de la crisis, han sido sometidas a prisión sin debido proceso, sin acusaciones fundamentadas y todos los temas que muy bien conocemos. Lo que nos preocupa en este contexto actual es que vemos una persecución y una criminalización respecto de líderes y lideresas de la oposición, de voces disidentes, que tienen un liderazgo público, en un contexto además electoral, no es menor que de esas personas que han sido criminalizadas, son cinco precandidatas presidenciales, y además otras voces disidentes que ejercen un liderazgo en la oposición, defensora y defensores de derechos humanos y periodistas. Entonces, lo que nos preocupa en este actual contexto es en el contexto previo electoral, estamos a pocos meses de las elecciones en Nicaragua, y es una persecución claramente dirigida a quienes ejercen un liderazgo en la oposición, y por lo tanto todo lo que ello implica respecto de las condiciones políticas, de las elecciones en noviembre, y las condiciones de igualdad para tener elecciones libres, justas y equitativas. Mencionó usted en su informe que aumentaron las solicitudes de medidas de protección de nicaragüenses ante la entidad que usted preside. ¿Qué dice eso de la garantía ciudadana de todos los nicaragüenses actualmente? Efectivamente, la comisión cuando, el primer año sobre todo de la crisis, recibimos muchísimas solicitudes de medidas cautelares, las medidas cautelares se solicitan cuando el propio Estado no es capaz de rindarle la protección a sus ciudadanos, se solicitan a la comisión. Ahí hubo un aumento significativo durante el inicio de la crisis de medidas cautelares, luego eso bajó el año pasado, en este momento no tengo a mano las cifras, creo que son 21 las que se pidieron durante todo el año pasado, y lo increíble es que en lo que va de este año, que estamos recién a mitad de año, llevamos 27 solicitudes de medidas cautelares, y la gran mayoría de ellas ha sido pedida precisamente en este mes de junio. Ya esa cifra indica, cierto, que había un aumento de la represión y de la persecución, y también de la falta de protección y de garantías del Estado a través de sus distintos órganos que deben proteger a los ciudadanos cuando sienten en peligro y en riesgo su propia vida o integridad. El embajador nicaragüense ante la OEA dijo que su informe es falaz y malintencionado, y justificó que las acciones del gobierno son para defenderse de la injerencia de otros países. ¿Cómo interpreta usted esta respuesta? ¿Está el principio de soberanía por encima del cumplimiento de los derechos humanos? No, yo creo que ahí, bueno, en primer lugar yo lamento porque creo que la narrativa de parte del gobierno nicaragüense no ha cambiado desde el día uno. Yo en su momento, a inicio de cuando fuimos en mayo del 2018, donde obviamente había una polarización y había una crisis en cierne, uno podía lograr comprender las distintas narrativas porque había una crisis política que cada uno defendía sus narrativas, pero ya a estas alturas, después de más de tres años, que la narrativa siga siendo la misma, que la negación permanente de que hay una crisis de derechos humanos en Nicaragua, de la negativa, abrir espacios de diálogo, realmente es triste, realmente es inentendible, sobre todo por la propia historia que muchos de los protagonistas del actual gobierno han tenido durante la dictadura de Sumoza. Es inentendible que el ser humano no aprende su propia historia y en el caso de Nicaragua, cierto, después de la dictadura, después de la revolución, uno pensaría que se aprende la propia historia y de la necesidad de resolver los conflictos políticos mediante el diálogo y mediante la democracia. Y sobre el tema de la soberanía, bueno, la verdad es que, tal como yo decía ayer en una entrevista en CNN, es el propio Estado nicaragüense el que en virtud de esa soberanía que tanto defiende y esa independencia que tanto defiende, se sometió a un conjunto de tratados internacionales, entre esos la Convención Americana de Derechos Humanos, se sometió a la Carta Democrática de la OEA, es parte de la Organización de Estados Americanos, nadie los ha obligado, eso ha sido en virtud precisamente de su soberanía e independencia y al momento que en virtud de esa soberanía e independencia, los Estados se hacen parte de los órganos como es la OEA y como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como son los tratados internacionales de derechos humanos, los Estados se obligan a cumplir lo que ahí se establece y por lo tanto es en virtud de esa soberanía e independencia que nosotros le hacemos un llamado al Estado nicaragüense a respetar las obligaciones que ha contraído en virtud de esa soberanía. Y por otra parte, sí, la soberanía es muy importante, la independencia es muy importante, pero sobre ese derecho y principio de no intervención está el respeto a los derechos humanos, los derechos humanos que son universales y los organismos de protección tenemos la tarea y la labor fundamental de hacer ver cuando se están violando los derechos humanos y hacer un llamamiento al Estado a cesar la violación a los derechos humanos. Comisionada Urrejola, ¿puede agravarse aún más la crisis de derechos humanos en Nicaragua? Yo creo que hoy día, bueno, lo que se está viviendo hoy día es este tema de criminalización, de detención, de violaciones al debido proceso, porque además quienes han sido detenidos todavía no tienen cargos fundados, de acuerdo a la información que tienen los familiares y los abogados que no han tenido acceso a las personas detenidas. No hay cargos todavía ni siquiera presentados, se ha aplicado una norma nueva del Código Procesal para tenerlos sujetos a detención preventiva por 90 años bajo supuestas acusaciones de esta ley de los derechos del pueblo a la soberanía y la independencia. Ahí ya hay un conjunto de violación a los derechos humanos que son garantías básicas en cualquier sociedad democrática, que son el principio de legalidad, la presunción de inocencia, el derecho a ser juzgado por un juez imparcial, las garantías de debido proceso, todo eso lo vemos de manera muy burda que está siendo hoy día violentado. Yo espero que la situación no se agrave, pero ya existe cierto un Estado donde no existe independencia de los poderes del Estado, que es el Estado de derecho y la independencia de los distintos poderes del Estado es una garantía básica para el respeto a los derechos humanos y eso no está existiendo hoy día en Nicaragua. Y espero que no volvamos, junto con este cierre de todos los espacios democráticos que hemos visto en los últimos años y que ahora ya se ha intensificado, yo espero que no volvamos a la situación sobre todo del 2018, donde además teníamos que lamentar muerte en el contexto de las protestas, espero que eso no vuelva a suceder, que es la violación al derecho a la vida, que es simplemente cierto el derecho esencial y fundamental, espero que no volvamos a eso. Pero sí sigue siendo una situación muy grave el cierre absoluto de los espacios democráticos, donde no hay garantías ciertas mínimas de deslevio proceso y donde tampoco hay ninguna garantía para que la gente pueda opinar su disidencia, dar libremente su opinión. Y estoy hablando no solo de los líderes y lideresas, sino en general la población nicaragüense. ¿Cómo se compara en su experiencia la actual situación de Nicaragua frente a otras situaciones similares en tiempos recientes y en nuestro continente? A ver, yo creo que en el continente claramente hay distintas situaciones de violación a los derechos humanos, no hay Estado que no los viole y eso lamentablemente es inevitable y lo importante es cuando habiendo violaciones a los derechos humanos, el propio Estado tome medidas en el asunto, tome medidas para proteger a sus ciudadanos y ciudadanas, tome medidas para investigar y sancionar a los responsables y reparar a las víctimas, eso es un elemento esencial de cualquier democracia. Que hay violaciones a los derechos humanos en todos los países, las hay. El tema es cómo los Estados enfrentan la violación a los derechos humanos que sus agentes cometen y ahí es fundamental, no son las medidas de prevención para evitar la violación a los derechos humanos, sino cuando ellas se cometen, tomar cartas en el asunto como lo que yo estoy señalando, que es investigar, sancionar y reparar. Existen situaciones muy preocupantes en el actual contexto de la pandemia, donde hemos visto diversas vulneraciones a los derechos humanos en distintos países de la región, lamentablemente la pandemia ha agudizado alguna violación a los derechos humanos, sobre todo por el contexto que hemos visto de un continente que existía la discriminación estructural, existía pobreza, la pandemia ha agudizado esas situaciones de pobreza extrema y por lo tanto eso ha agudizado el descontento social, lo que ha llevado a la gente, por ejemplo, a salir a protestar. Y hemos visto en muchos países, cierto, un uso desproporcionado a la fuerza, con lesiones oculares, también con fallecido, detenciones fuera del debido proceso, todo eso lo hemos visto. Y son muy graves y la Comisión los ha denunciado en los distintos países de la región. Lo que aquí preocupa es, en primer lugar, la sistematicidad, cómo esto se ha prolongado en el tiempo y sobre todo, insisto, en la falta de independencia de los distintos poderes del Estado. El tema de los pesos y contrapesos es fundamental. Uno puede tener un ejecutivo, cierto, que puede dar órdenes de violación a los derechos humanos o puede tener una policía con el uso desproporcionado de la fuerza. Pero cómo un gobierno y cómo un Estado reacciona a esa violación a los derechos humanos, cómo un Estado reacciona por la vía de un poder judicial independiente o un poder legislativo que se haga cargo, por ejemplo, y reformar la policía y se tomen distintas medidas para enfrentar la violación a los derechos humanos, es esencial en una democracia. Y lo que vemos en Nicaragua es que la falta de independencia de los distintos poderes del Estado lo que hace es agravar esta crisis de derechos humanos que estamos comentando, porque los otros no tienen a quién recurrir. Human Rights Watch ha instado a Naciones Unidas a tomar una postura más activa en la crisis de Nicaragua. ¿De qué manera podría materializarse ese rol? ¿Cómo considera se pueden unir esfuerzos, por ejemplo, de la ONU y de la OEA-CIDH para demandar, por ejemplo, que se permita el ingreso al país para valorar la situación de Nicaragua in situ? Bueno, como señaló en primer lugar la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, ayer ante el Consejo de Derechos Humanos y yo hoy día ante el Consejo Permanente de la OEA, ambos órganos de protección, tanto el de la OEA como de la ONU, estamos en coordinación permanente en general respecto a las situaciones de derechos humanos en el continente, pero fundamentalmente respecto de Nicaragua, en el último tiempo hemos estrechado aún más esa coordinación y esa relación y estamos en contacto permanente para ir viendo distintas estrategias para enfrentar la situación de derechos humanos en Nicaragua y hacer llamamientos a la comunidad internacional para reaccionar. Eso es un tema respecto a los órganos de protección, pero Naciones Unidas tiene sus propios órganos políticos y la OEA tiene los propios y ahí la verdad que son los propios países, ¿cierto?, los que deben determinar de qué manera responden al llamado que hemos hecho los órganos de protección de derechos humanos para que cese la represión, para que se liberen de manera inmediata a los líderes y lideresas que han sido detenidos y para que se den las garantías de elecciones libres, justas y equitativas. Y eso tiene que ser de manera inmediata, las elecciones están a la vuelta de la esquina y si no se toman medidas inmediatas, claramente es cierto, esto indica que no van a ser elecciones libres, justas y equitativas. ¿Reitera la CIDH la necesidad y el interés de valorar la situación de Nicaragua insisto? Por supuesto, nosotros siempre estamos a disposición de visitar, en realidad de ir a ver la situación de violación a los derechos humanos en cualquier país y cada vez que hemos visto graves crisis de derechos humanos, la Comisión ha estado ahí presente, lo estuvo en Nicaragua el 2018, debo decir que fue por la anuencia del Estado a ello un tema fundamental, la Comisión no puede visitar un país sin la anuencia del Estado y el Estado nicaragüense dio su anuencia y por eso la Comisión estuvo en mayo del 2018, por eso estuvo el mecanismo de seguimiento en Nicaragua durante seis meses del 2018, por eso se creó el GIEI de Nicaragua, eso fue todo con anuencia del Estado, pero desde que tanto el GIEI que dejó sus funciones y el MECENI tuvo que dejar Nicaragua, nosotros hemos reiterado y seguimos reiterando nuestra disposición para poder volver al país, como lo hacemos respecto a otras crisis, tuvimos hace dos semanas atrás en Colombia por la crisis de derechos humanos en el contexto de las protestas, prontamente también vamos a sacar un informe de esa visita, en el estallido social en Chile estuvo la Comisión presente, en el estallido social en Ecuador estuvo la Comisión presente, en la crisis en el contexto electoral en Bolivia estuvo la Comisión presente, pero en todos esos casos la anuencia del Estado es la que hace esa posibilidad, si no hay anuencia del Estado no podemos estar. ¿Qué más puede hacer la comunidad internacional para evitar que empeore la crisis de derechos humanos en Nicaragua? Bueno, nosotros desde la Comisión hemos seguido en primer lugar aplicando todos los mecanismos a nuestro alcance en el día de hoy, solicitamos a la Corte Interamericana medidas provisionales para algunos de los líderes y lideresas que están detenidos, vamos a luego ampliar a otras personas esas medidas provisionales, un tema que tenemos que seguir trabajando porque tenemos que preparar cada uno de los casos, son expedientes ante la Corte, hemos tomado esa decisión porque entendemos que la situación es tan grave que el hecho que la Corte también se pronuncie junto con la Comisión sobre el riesgo que estas personas están viviendo lo hace mucho más fuerte y le da mayor razón, tanto a la posición de la Comisión como de las propias personas que están pidiendo esta protección, de que están sufriendo un riesgo, el hecho que existan los dos órganos de protección del sistema interamericano de derechos humanos señalando que hay un conjunto de personas que están bajo riesgo da cuenta de la gravedad del asunto, esperamos que la Corte prontamente se pronuncie sobre esas medidas, las acabamos de enviar en el día de hoy y en paralelo a aquello la Comisión va a seguir insistiendo la comunidad internacional de seguir ejerciendo presiones, las sanciones a personeros, cierto, del gobierno nicaragüense creo que también son importantes y el llamamiento también al Estado nicaragüense a cesar en la represión y abrir canales de diálogo, al final del día pierden todo y yo creo que eso es un llamado también al gobierno nicaragüense entender que esta situación va a terminar mal, independientemente que puedan ganar las elecciones va a terminar mal, la historia muestra que tarde o temprano, tarde o temprano los procesos de democratización llegan a los países, a veces ya demoran muchos años, Nicaragua lo sabe muy bien, mejor que yo, pero terminan llegando y lo importante es evitar más hechos de sangre y es evitar el sufrimiento de un pueblo y la única manera de hacer eso es mediante un proceso de diálogo, mediante un Estado de derecho y mediante garantías básicas de cualquier democracia y nuestro llamado es que la comunidad internacional siga ejerciendo su presión, si hay países más cercanos a Nicaragua que están conscientes de la situación que está pasando de derechos humanos puedan ser de mediadores con la oposición, hay distintos mecanismos, no me corresponde a mí pronunciarme, pero sí nuestro llamado es a los distintos países de la región y también del mundo a tomar todas las medidas que tengan a su alcance para que se resuelva una vez por todas la grave crisis de derechos humanos, social y política que viene Nicaragua. La censura no puede existir en esta época, la censura es una estupidez de los autoritarios para tratar de controlarlos, pero se les olvida que ellos quizás pueden controlar la televisión y la radio y la prensa escrita, pero jamás pueden controlar esto que tenemos ustedes y yo, estas redes sociales no se pueden censurar, no importa lo que hagan, ustedes y yo podemos decir lo que quieran, así que quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Confidencial, donde les dicen la verdad, donde saben realmente lo que está ocurriendo, porque la censura en esta época sencillamente no se puede aceptar.